A pesar de la eliminación de La Roja en Catar, aún quedan españoles en Doha. Manuel y Adrià se conocen desde la infancia y han pasado de vivir en Valencia a repartir paella a domicilio en la capital catarí. Un proyecto que surgió tras un pique entre amigos. Estábamos comiendo en un restaurante y digo, ostras, qué buena que está esta paella. Y salta Adrià, muy humilde, y dice, esta está muy buena, pero la mía está mejor. Y digo, bueno, pues no hay huevos para irse a Catar a hacer paellas. Y me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Entre las dificultades, encontrar el arroz ideal y conseguir un sabor auténtico, pero con productos cataríes. Hasta 13 intentos para dar con el caldo perfecto. Aquí utilizamos gambas y pescado local para conseguir el mismo sabor que podríamos encontrar, por ejemplo, en Valencia. Nos costó al principio, pero a día de hoy creo que lo hemos conseguido. Porque para estos emprendedores, la comida española... No solo que está deliciosa, sino que también representa esa unión, el pasárselo bien y el estar en familia al final. Estar a como 6.000 kilómetros de casa, pero a la vez cerca, ¿no? Creo que es la única manera de, muchas veces, de acordarte de esos domingos en casa con la familia, con los amigos. Insisten en que esta es la mejor paella que se puede comer en Catar. Un consuelo para los fanáticos de La Roja tras la eliminación mundialista.